¡Gracias! 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 Luego los llevo allí montado como lo tengo instalado y luego todo lo tengo con el modelo de... bueno, la modelo de la experiencia es por producción le voy a marcar el programa y luego yo tengo que ponerlo para seguir con este perfil y luego más así que voy a ponerse de nuevo y luego yo te v ohm en los lugares y luego por el próximo ¡Gracias! 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 y ah 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 y no y en este caso de mensaje chicos az y y y y y y y y Gracias por ver el video.